Si nos quiere que salir, no salgas de casa, protégete, protégete, que el coronavirus amenaza. Si nos quiere que salir, no salgas de casa, protégete, protégete, que el coronavirus amenaza. Ahí lávate la mano, un rabón del bueno, una sopita de pescado, unos frijoles negros, un tecito con limón, un trago de apatiente, pero mucho cuidado con lo que dice la gente. Si nos tiene que salir, no salgas de casa, protégete, protégete, que el coronavirus amenaza. Si nos tiene que salir, no salgas de casa, protégete, protégete, que el coronavirus amenaza. Que nos hunda el pánico, y la depresión, que la cosa en serio, y a las bocas peor, que se acabó en la Walmart, el papel de baño, y la carne helada, y la comida para el gato. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando? Y ya no sé si estoy en China, estoy en Chicago, si nos tiene que salir, no salgas de casa, protégete, protégete, que el coronavirus amenaza. Si nos tiene que salir, no salgas de casa, protégete, protégete, que el coronavirus amenaza. Que se vaya, la pandemia, que se vaya, 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 la pandemia, que se vaya, que se vaya, que se vaya, la pandemia. Y dice Roy McGrath, que no te va a tocar, si ya no quiere en salsa, mucho menos ya, ahorita Donald Trump se pone en cuarentena, y mientras tanto yo, voy a prender una vela, si no tiene que salir, no salgas de casa. Gracias.